¿Carla Panini dentro de la Casa de los Famosos México? Según lo mencionado, Carla Panini estaría confirmada para estar dentro del reality show de la Casa de los Famosos México. Carla Panini es una comedia anticonductora repudiada por miles de personas en México. Esta es la razón por la que la regiomontana Carla Panini llegó a ser la más repudiada de México, y es que estuvo en boca de todos porque traicionó a su mejor amiga cuando tuvo una relación extramarital con su esposo, poco antes de que ella atravesara una difícil época en su lucha contra el cáncer. Carla Panini incluso alentaba a su amante a tratar mal a su mejor amiga. Fue hasta que Carla Luna descubrió la traición por unos mensajes que encontró en el celular de su esposo. Tiempo después, perdió la lucha contra el cáncer, arruinando totalmente la imagen de Carla Panini por la brutalidad con la que hizo las cosas. Esta es la razón por la que se ganó el repudio de las personas por la traición a su mejor amiga. En caso de ser confirmada la participación de Carla Panini, estaría compartiendo la Casa de los Famosos México, Wendy Guevara, Eleazar Gómez, Feca Quirós, además de un conductor del programa Hoy. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría ver a esta famosa Carla Panini dentro de la Casa de los Famosos? En caso de entrar, ¿qué cosas revelará? Esto lo sabremos si se encontrará participando en este reality cuando salga oficialmente la lista de los integrantes de la Casa de los Famosos México. Te invito a que dejes tu comentario y tu like. Recuerda que estos son muy importantes. Suscríbete al canal activando la campana de notificaciones para así no perderte de contenido nuevo. Gracias. Gracias.